Desde el año 2006 hemos evolucionado con la sociedad digital. Por ello, en 2014, creamos URJC Online. Grados semipresenciales, másteres online. Formación abierta en cualquier lugar, en cualquier dispositivo. Nos adaptamos a ti y cambiamos para mejorar. Te presentamos tu nueva plataforma Aula Virtual. URJC Online, tu universidad más cercana.